Así es, es correcto. Ahí el presidente Maduro fue muy claro desde un principio. La medida que vayamos a tomar, que ya se ha decidido, que es la intervención por medio del Ministerio de Comercio, tiene que garantizar, bueno, los derechos de esos venezolanos y venezolanas, muchas de ellas, o quizá la inmensa mayoría de ellas, de la clase media, clase media popular, clase media trabajadora, incluso clase media alta, que están allí presentes, y bueno, a quien haya que devolverle el dinero que este grupo privado les quitó de manera irregular, se le va a reintegrar. Quien en los listados, según los vehículos que llegaron sin permisos de importación, sin haber cumplido con los parámetros de la ley, no sabemos incluso si se habrá pagado algún impuesto para que llegaran esos vehículos, bueno, eso también se va a abrir un procedimiento para que esos vehículos lleguen a mano de quienes estaban en las listas. Y por supuesto, como un tercer, una tercera opción en este caso, bueno, la producción nacional de vehículos, el ensamblaje nacional del Estado venezolano también se pone a disposición de estas personas que fueron afectadas. Familias e incluso sindicatos, un sindicato del mundo eléctrico, que también cayó en la trampa, por eso hemos salido en la defensa. Nicolás Maduro es el presidente protector de las clases populares y de la clase media venezolana.